Hola a todas mis diademas reales. Muy bienvenidos al canal de la Madrina Grace. Yo soy Grace, soy madrina espiritual, entrenadora de transformación espiritual y mental para el reino de los cielos. Espero que puedan escucharme. Estoy acá afuerita, no quise exprimir adentro. Tuvimos que aplazar ese directo que se supone que desde el viernes debía haber dado ese directo. Pero sin embargo, tengo una palabra para ustedes hasta que podamos reunirnos para hacer ese directo. Es una palabra profética basada un poco sobre lo que hablamos ayer en el último video. Si aún no lo han visto, esa palabra profética no es solamente para una sola persona. La que habla sobre estas personas que ahora vienen como perrito con la colita entre las patas, buscándote o queriendo buscarte, mejor dicho, te están vigilando. Tú probablemente has sentido que te están vigilando, alguien te está vigilando y esto es porque es verdad, no es paranoia. Entonces quiero que caches ese video. Estará en el vínculo, estará en la descripción de este video. Porque sé que esa palabra es para muchas personas que se han estado preguntando, pues, ¿por qué siento que me están vigilando? ¿Por qué siento que me han estado observando a través de red social? En red social alguien siempre te está vigilando. Es parte del proceso de tener red social, pero no sabes quién y especialmente en tu pasado, quién te está buscando. Entonces ese video va a ayudar a algunas personas. Pero escuchen lo que me dice Dios. Estaba a punto de hacer un trabajo. Tengo un curso que acabo de inscribirme en un curso nuevo. Todo para mis diademas, para ayudarlos a ustedes. Y gloria a Dios, le doy toda la gloria a Dios que él provee. La manera para poder registrarme en estos cursos. Gloria a Dios. Entonces, antes de yo hacer lo mío, iniciar y hacer esta cosa, me dice el Espíritu Santo, ven a darles esta palabra. No me dejó hacer nada. No me dejó siquiera seguir haciendo lo que yo tengo que hacer para trabajar en el curso. Me dice, ahora si ya tienes eso, fuera del camino, ahora sí, ven a darles esta palabra. Esto me ha estado hablando sobre esto. Dios te está vindicando. El Señor Dios, el Señor glorioso Dios altísimo al que tú has servido. Que sirves. Que gente se ha burlado de tu fe. Personas que te conocen se han burlado de tu fe porque, al igual que la esposa de Job le dijo, aún retienes tu integridad porque no maldices a Dios si mueres. Y tú no maldices a Dios, tú al contrario, si esto te dolió que te hayan dicho algo así, pero tú seguiste adelante confiando como en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, porque lo has hecho, dice Dios, porque me has hecho tu piedra angular. Porque tú me elegiste a mí, dice el Señor Dios, Jehová. Y disculpen si me pongo un poco emocional, es que siento al Espíritu Santo muy fuerte. Porque tú me elegiste a mí, dice el Señor, ve ahora como yo te vindico. Ve como te vindico delante de todos aquellos que se rieron por años, se burlaron de ti, te menospreciaron, subestimaron. Este canal existe para aquellas personas, las que fueron consideradas ovejas negras toda su vida. Porque tú me elegiste a mí, dice el Señor, a pesar de todo lo que te rodeaba y todos los burlones sarcásticos y todos aquellos que se burlaron de tu fe en mí, dice Dios. Ve ahora, dice el Señor, cómo los convierto en escabeles para mi elegido. Ve que cada palabra que te arrojaron, cada piedra, dice el Señor. Porque tú, déjame decirte, tú hiciste cosas que otros te arrojaron piedras y escondieron la mano. Tú hiciste cosas que te avergonzabas y tuviste que enfrentarte con, enfrentar muchos acusadores. He aquí personas que te acusaban a ti por lo que tú habías hecho por tu pasado, pero ellos, cuando escondían la mano, también tenían esqueletos en su clóser. Estaban haciendo cosas peores aún. Y tú seguías con la cabeza agachada, dice Dios. Trabajando en tu viña. Arando el campo, el terreno. Aunque dice Dios que no mirabas mucho brotar. No mirabas mucho brotar. O no mirabas nada. Hubo una temporada donde fuiste, así fue. Una temporada donde no brotaba absolutamente nada. Y luego después empezaste a mirar verde y te emocionaste. Porque entender tu viña empezaste porque tenías fe. Al principio, déjame decirte algo. Especialmente tú eres emprendedor o empresario principiante. Al principio, va a ser difícil. Va a ser difícil porque, especialmente si se lo cuentas a esta gente, va a ser difícil porque se van a reír de ti. Te van a decir, estás loco. Te van a decir, búscate un trabajo. Estudia una carrera. O regresa a tu trabajo. Sin embargo, cuando Dios te ha dado la visión y Él te ha dicho, empieza y edifica la casa. Consigue la madera. Consigue los ladrillos. Es que ellos no pueden ver lo que Dios te mostró. Y mira, no está para que ellos lo comprendan. Estas personas que no te apoyaron, es porque no pueden venir contigo. Simplemente, no pueden venir contigo. Eso es todo. Pero porque tú me elegiste a mí, dice el Señor. Señor, estoy a punto de convertirte en rey, en reina a las naciones. Estoy a punto de convertirte. Tu nombre, dice Dios, será reconocido entre las naciones. Porque fuiste fiel en secreto. Porque fuiste fiel en secreto. Porque tú, calladito, fuiste fiel en secreto. Y fuiste fiel en lo poco, me dice el Espíritu de Dios. Fuiste fiel en lo poco. Como te digo, mirabas, realmente no mirabas, no miraste nada, nada, ningún brote, nada, ninguna señal de vida, nada verde, brotar. Y aún así seguías trabajando esa viña. Aún así seguías trabajando, aunque se burlaban, aunque decían, ya para de hacer eso, maldice, sería el equivalente de decir, maldice a Dios y muere. Pero seguiste adelante con tu fe, dice el Señor. Sí, hubieron momentos donde el diablo empezó a sembrarte las dudas, mandaba esta gente, parece que el diablo brincaba de este al otro y te decían cosas para desanimarte, para desalentarte. Pero aún así seguías adelante, seguiste adelante, aún así seguiste adelante, no te diste por vencido. Seguiste caminando, dice Dios, seguiste caminando, este caminar, seguiste andando entre espinas y cardos, pero pensando en tu viña. Dejaste de cuidar las viñas de los demás, de estar cuidando las cosas ajenas y te empezaste a enfocar en tu ministerio, en tu empresa, en tu negocio. Te empezaste a enfocar en eso que Dios te puso en tus manos, cosa que muchos, te voy a decir, se burlaron de ti en secreto y nunca lo sabrás. ¿Quiénes fueron? Te puedo dar un indicador para que lo sepas reconocer porque van a regresar a tu vida cuando te vean pasear sobre ese caballo como Mardoqueo porque Dios te va a traer frente a todos en público. Hará de tu nombre algo grande, magnífico, real. Si tú crees y recibes esta palabra, quiero que pongas esa palabra exactamente así en los comentarios, magnífico, no. Yo soy un magnífico real. Y luego después quiero que tomes tu bolígrafo de tinta azul y quiero que lo anotes en tu diario. Así mismo, yo soy un magnífico real. tu nombre lo haré magnífico dice el Señor porque tú me elegiste. No elegiste hacerle caso a ellos. No elegiste dejar esa cosa al lado, esa cosa que Él puso en tus manos, eso que Él te encomendó y te dijo cuídalo y trabájalo. Hiciste caso a la voz del Espíritu Santo que te dijo sigue adelante. ¿Y cómo fue que te dijo el Espíritu Santo eso? Mira, a veces el Espíritu Santo simplemente lo único que vas a necesitar oír de Él es Él a susurrar a tu espíritu. Pero tú a veces vas a toparte con videos como aquí en YouTube. Dios está usando esta plataforma para alcanzar a sus elegidos y despertarlos y reclutarlos para este gran movimiento, esta gran revolución espiritual, global. No subestimes por dónde va a hablar Dios o porque puede levantar las piedras para profetizar. Pero lo que te voy a decir es esto. A veces nada más que estabas a punto de tirar la toalla y cachaste un video de los míos o cachaste el video de alguna otra persona y no necesariamente tuvo que ser alguien un creyente. Te digo, Dios puede levantar a cualquiera porque dice el Señor que está derramando su espíritu sobre toda carne. Aleluya. Pero cuando tú oyes eso, sigue adelante, no te des por vencido, no tires la toalla. Tú hiciste caso, estabas a punto de darte por vencido, estabas a punto de tirar la toalla. dice el Señor y no lo hiciste. Y para los que esta palabra está intencionada, dice el Señor, esta es entonces la hora donde yo estoy a punto de vindicarte. Ve que lo estoy haciendo ya. Te estoy vindicando y estoy a punto de vindicarte delante de todos aquellos burlones sarcásticos. Mira, no te enojes con ellos si no supieron apoyarte. Muchos de ellos no saben cómo. Nunca han tenido un logro, un éxito o tienen mentalidad de escasez y no saben cómo apoyar. Entonces, perdónalos, bendícelos, ámalos, sacúdete el polvo de tus pies y déjalos ir. El hecho de que perdonas no quiere decir que les tienes que dar un acceso directo nuevamente para que sigan abusando, acosándote, estropeando. Pero la palabra profética es esta. Te estoy vindicando, dice el Señor. Te estoy vindicando delante de tus enemigos, frente a ellos lo estoy haciendo. Porque me elegiste. Porque no te diste por vencido, no tiraste la toalla. No te rendiste. Llegaron, se presentaron muchas veces donde pudiste haber dicho no veo nada, no veo nada crecer. Esto es lo que ellos dicen quizás tienen razón. Si estoy loco, debo de regresar a mi trabajo, debo de seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Eso es regresar a Egipto. Si Dios te ha librado de un trabajo donde tú eras infeliz y muy y muy miserable, Dios cambió tu vida para bien y te está dando una nueva forma de vivir. Pero te voy a decir también lo que sé que cuando estás acostumbrado a trabajar para los hombres, o sea, los egipcios, a latigazos y vienes de generaciones que también hicieron lo mismo, esto se penetra en tu mente. Entonces, establecer una nueva norma de vivencia, una nueva forma de vivir es establecer, crear nuevos hábitos. Pon esa palabra en los comentarios. Tienen que ser hábitos nuevos. para tener éxito tienes que dejar, te va a costar tu vida esta vida que llevaste hasta hasta hoy. Te va a costar tu antigua vida, el éxito que tú deseas. De por sí te quiero decir que ya eres exitoso. No te has dado por vencido. gloria a Dios. Pero, te va a costar tu antigua vida y tus antiguas costumbres. Estamos en un desierto y Dios nos lleva de la mano, pero tenemos que seguir confiando en Él. Y cuando te digo esta palabra, quiero que la tomes, ya debe de ser una confirmación para ti a lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu espíritu. Si no, quiero que se la lleves a Dios para recibir una confirmación para ver si esta palabra es para tu temporada. Eso es muy importante. Con una palabra profética siempre es tan importante poner, escudriñar la palabra. Si estás recibiendo confirmación, en este video, de todas formas, llevársela al Señor, darle la gloria, darle las gracias que te ha confirmado su palabra. Pero si no recibes confirmación, de todas formas, puedes ir a Dios y pedirle escudriñar la palabra. Dios te está vindicando por todo tu esfuerzo todo tu empeño, a pesar de todo lo que el diablo te arrojó, todas las burlas. Algunos han estado en esta temporada sin ver nada brotar durante mucho tiempo. Oigo años. sin embargo, pudiste haberte dado por vencido mucho tiempo atrás y no lo hiciste. Y tendrás tu recompensa. Ahora, estas personas que te están vigilando, que quieren regresar o quedarán regresar, tú pediste esto. es decir, tú pediste con todo lo que ellos te hicieron, todos los agravios, todo, todo lo que te hicieron, cómo te usaron y te manipularon, tú le pediste a Dios, Señor, hazme justicia, vindícame, Señor, tráeme justicia, Señor, porque te sentías una desesperación, es que cómo pudieron haberse salido con la suya, cómo pudieron haberme hecho esto y después haberme hecho creer todo esto y haberme traído así, como he dicho, mi alma en un hilo, con un yoyo, o sea, y ellos nada más irse como si nada. Pero no. Son ellos, dice Dios. Son ellos los que mirarán esta cosa. esto que estoy haciendo en tu vida ahorita, que te estoy vindicando, que ahora surgirá para ti, está emergiendo esta cosa y tómalo como resona y te voy a decir cuáles personas son las que es un indicador de que estas personas también se burlaron de ti y nunca tuvieron esperanzas de que nada iba a resultar. cuando tienes éxito y esto empieza a publicitarse, ¿verdad? Empieza a las primeras personas que vienen a buscarte son son aquellas tus haters o lo que sea o sea, tus odiadores, las personas que te despreciaron esto indica no todos pero que algunos de ellos fueron los más burlones los que estaban diciendo cosas a tus espaldas para qué quieres saber ahora resulta porque te ven teniendo éxito de alguna forma u otra ahora sí quieren contigo pero si no déjame decirte algo si ahorita no están en tu vida es porque no están destinados para venir contigo a tu siguiente nivel pero Dios miró todo lo que tuviste que batallar todo lo que tuviste que llorar las noches los días que parecían más noches días muy oscuros para ti para tus hijos dice Dios porque me elegiste a mí y no te importaron las burlas y no te importaron las habladurías y tú decías no yo sé quién es mi Dios yo sé quién es él y yo sé lo que él me dijo y yo sé lo que él me prometió a pesar de que me quieren convencer de que estoy loco porque estoy aquí en esta situación y parece que nada resultará para mí yo sé a veces no podía siquiera creer en ti pero creíste en el Dios que mora en ti y lo hiciste en secreto no lo anduviste pregonando no lo anduviste gritando los cuatro vientos no lo hiciste en secreto te encerrabas y llorabas te ponías de rodillas y hablabas con tu Dios hablabas con tu Señor con tu Padre tu corazón tu espíritu clamaba por justicia entonces Dios te estaba indicando en esta hora esta es palabra profética para alguien y si es para ti ponlo en los comentarios esta resonó en mí esta palabra es mi Agres la tomo la recibo abiertamente con todo con todo mi corazón mi espíritu y mi mente en el nombre del Señor Jesucristo yo te quiero muchísimo soy tu Madrina Grace te veré muy pronto Shalom Salá Salá Gracias por ver el video.